Una década también haciendo farándola. Sí, más de una década, amiga. Inicié buscando el siguiente reportero de Amos Contor, recién graduadita de la universidad. Y bueno, se me dio la oportunidad, amiga. Yo creo que es un proceso. Hay a quienes se les da fácil, hay a quienes se nos hace más difícil. Pero yo creo que lo bonito de esto, de trabajar de a poquito como hormiguita, es que se ve el resultado de un trabajo muy profesional. Y eso es algo que nadie te lo regala, es algo que nadie te lo da, sino que tu mismo esfuerzo es el resultado de lo que has puesto en escena cada día. Hoy en día vemos a muchas personas haciendo farándola, pero es difícil hacer farándola en realidad. La verdad es que ahora se piensa y se cree que cualquiera con un micrófono, una cámara va y se acerca y despotrica, porque la palabra es despotricar contra los talentos, pero no es así. Yo siempre me he mantenido bajo una línea de respeto y creo que la voy a seguir manteniendo siempre. Pero sí creo que es necesario prepararse, educarse, leer, investigar y tratar de mantener una buena, no buena relación, sino que esa relación de respeto con el talento, porque luego nos quejamos cuando vamos a hacer una entrevista y el talento es reacio con nosotros. Obviamente hay talentos que están ensimismados y que no permiten que solo se les diga lo bonito cuando hacen de su vida un show, que también ese es otro tema, pero en cuanto a quienes hacemos como tú, como yo, comunicación, pues tenemos que siempre llevarlo a la parte de hacer las cosas sin tomarlo a personal. Porque la gente siempre se toma, y ese es el grave error ahora, que la gente va y te pregunta y te cuestiona y dice, sí, porque es como que si fuese un tema tuyo y mío, cuando se trata de que ellos hacen show de su vida y nosotros debemos exponer lo que ellos hacen con su vida. Claro, sí. Y justamente también vemos muchos personajes que ahora también lanzan las cosas y no están dispuestos a recibirlas, o se esconden, no se ponen las dos camisas. ¿Tú qué piensas de eso? La de dar y la de recibir, amiga. Es que esa es la más importante. Nosotros nos encanta dar, pero cuando se viene la vuelta para recibir, ahí nos ponemos reacios, ¿no? Y eso es lo que debemos de aprender. Tanto lo que tú das como para saber lo que vas a recibir. Y ya cada quien, la verdad. Por eso digo, yo tranquilita aquí desde mi esquina, trato de ser lo más tranquila posible. Obviamente, no siempre vas a escuchar o van a salir florecillas de mi boca. No, también hay cosas que a veces a uno le molestan, pero también a sí mismo, ¿no? Hay que estar listo y preparado para las balas que se vienen después. ¿No tienes a ningún reportero al que no le darías la entrevista? No, la verdad es que yo siempre, si se acercan a mí, a hacerme alguna entrevista de lo que hago, y si pasa alguna situación, siempre soy, siempre. Es decir, porque entiendo, a mí me entiendo. Yo pasé seis años haciendo de reportera y sé lo difícil que es aguantar sol, lo que es estar detrás del talento, que a veces no te quieren recibir, que te tienen horas y horas esperando. Entonces, no podría hacer algo que en su momento yo pasé, ¿no? Hay que ser recíproco, ¿no? Con la vida y con el trabajo que uno tiene. ¿Y regresarías a ser reportera? Mira, yo soy una mujer que considero que todos los seres humanos estamos para evolucionar. Entonces, mi idea es seguir avanzando, ¿no? Me gusta el tema del reporterismo, siempre me gustó. Yo creo que es una pasión de cada uno de nosotros. Y si tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Pero estoy en una faceta de mi vida, hermana en Cristo, que tú sabes que el reportero tiene que estar todo el día en la calle. Y quiero disfrutar de mi hija. Y mientras menos haga. Y tenga más tiempo con mi hija porque quiero darle ese tiempo de calidad. Pues, bienvenido sea y Dios es bueno. Dios es bueno. También hice un poco de periodismo deportivo. Y la verdad es que es pesado, ¿no? Irlo haciendo con farándula. Y ahorita estoy en lo mío, ¿no? Que es el tema de estar de panelista. Que siento que me va muy bien. Y si Dios permite que sigamos así, pues que continuemos a más. Justo muchos dicen que te vas a quedar ya como la panelista moderadora de los hackers. O que te vas a quedar como la moderadora porque por ahí lo vemos. Cintia ha estado trabajando, ha tenido algunos compromisos. Y bueno, cuando se va, pues me dan la oportunidad para que yo esté ahí en el panel como la conductora, la moderadora. Y gracias, ¿no? Lo único que le puedo decir es gracias a la gente por sus mensajitos. Que hay muchos comentarios buenos. Y por ahí uno que otro que no está de acuerdo, pues no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿no? Igual los recibo para mejorar. Porque dentro de los mensajes malos y los mensajes destructivos siempre hay algo también positivo que nosotros podemos sacar. De lo malo a lo bueno, ¿no? Para ser mejores profesionales. Gracias. 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 Gracias.